Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblería Startac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahí, mis amigos, el teléfono para que ustedes nos envíen esos mensajes de texto. Hágalo al 787-347-4685. Envíenos su comentario, sugerencias, preguntas para nuestros colaboradores. Y en los programas más adelante estaremos contestando esas preguntas y esas inquietudes que ustedes puedan tener. El día de hoy, mis amigos, llega a mi rinconcito nuevamente nuestra colaboradora, la doctora Anisa Verónica Hernández, quien va a estar compartiendo conmigo y con ustedes sobre algo que recientemente hemos escuchado mucho en la televisión, en las noticias. Ustedes saben que estamos sabiendo de estas noticias de agresión sexual, estas personas que están abusando de estas mujeres recientemente en Puerto Rico. Y por tal motivo, vamos a estar entrando de lleno en esta problemática que es, cómo lo identificamos y cómo podemos trabajar con ello. Así es que, Anisa, bienvenida a mi rinconcito. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, gracias por esa gran obra que estás haciendo a través de este mensaje. Con mucho amor. Quisiera comenzar preguntando, la pregunta clave, valga la redundancia, ¿qué es agresión sexual? Agresión sexual es un acto de abuso, de poder a través de intimidación, a través del contacto físico, verbal, a través del contacto sexual, de, en este caso, una persona a otra, un hombre hacia una mujer, un hombre o una mujer hacia un niño, una niña, o hacia un envejeciente. Ok. ¿Existe algún perfil que podamos identificar al agresor? ¿Existe algún...? Existen perfiles, aunque muchos de ellos son muy inteligentes, muy sagazes, cubriendo sus cualidades, esas cualidades, si vamos a decirlo así, esas características, pero generalmente son personas que tienden a tener problemas con control de impulso, problemas de depresión, ansiedad no tratado, personas que tienden a la agresividad, no respetan los límites de otras personas, son insistentes, son personas que también se ha visto en estudios que pueden ser crueles con niños y con animales, eso da una guía, una manera de identificar, y son personas que planifican muy bien sus estrategias y estudian muy bien a sus víctimas. Y no sé, quizás de acuerdo a los diferentes casos que se han reseñado en noticias, a través del tiempo, este agresor no necesariamente pertenece a un nivel de clase social, lo existe en cualquier tipo de clase social. Puede existir en cualquier tipo de clase social, desde el más rico hasta el más pobre, pero sí, en lo que ha pasado recientemente, las violaciones, los ultrajes que han habido a mujeres, sí se ha visto que en países donde hay una tasa más alta de desempleo, hay más propensidad a que ocurran este tipo de crímenes. Ok, y en cuanto, o sea, ocurrió esta agresión horrible, ¿cómo eso afecta a nuestra vida cotidiana? Afecta muchísimo, porque ahora mismo en Puerto Rico estamos teniendo una realidad de que hay una tasa bien alta de mujeres que son jefes de familia, mujeres que son madres solteras, que son el único sustento del hogar. O sea, una mujer que pasa por un trauma como este, tienta más propensa a desarrollar depresiones, síndrome de estrés postraumático, que ahí entran los trastornos de ansiedad, por ende, si no estás durmiendo, si una mujer no está durmiendo porque tiene pesadillas, porque tiene recuerdos de ese evento, o porque está deprimida, su funcionamiento en el trabajo, su productividad va a bajar. Y por ende, pues, más despido o más ausencias por enfermedad, y ahora mismo también el porciento de mujeres entre las edades de 30 y 40 años o 50 que están solicitando seguro social por incapacidad ha ido en aumento también. O sea, que también eso... Exacto, es correcto, afecta. Y una mujer que está deprimida, una mujer que está ansiosa, eso se va a reflejar en el cuido de sus niños también. Exacto. ¿Sabes qué, Anissa? Que últimamente hemos visto en las noticias aquí en nuestro país sobre diferentes casos de violaciones, ¿no? Y yo digo que esas son las que se saben, mis amigos. Habrá Dios el sinnúmero de agresiones que ocurren y están en silencio, no se sabe de ellas. Hay muchas mujeres que, y por eso lo digo como voz de alerta para levantar esta banderita roja, hay muchas mujeres que todavía siguen calladas sufriendo, siguen calladas, callando ese abuso por proteger a sus hijos, por miedo a perder una familia ideal, por temor a otras represalias que hasta el mismo agresor presuntamente le impone para quedarse en ese mismo círculo. Esto definitivamente hay que romperlo. O sea, si queremos una sociedad sana, si queremos estar saludables, tenemos que empezar denunciando ese abuso. No importa las consecuencias, porque no va a haber ninguna. Nada más que la felicidad y el rescate de ese hogar. Y estas personas que han sido víctimas, ¿no?, de agresión sexual, tanto mujeres como niños, jóvenes, quizás hasta hombres también. Eso es así. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer como primer paso? Primer paso definitivamente es buscar ayuda, ya sea ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. El Centro de Ayuda a Víctimas a Violación tiene unos centros en cada parte de la isla en específico. Hay en Caguas, en San Juan, en el área oeste, también en el sur. Tienen un protocolo para este tipo de casos, donde se le busca ayuda y de inmediato. Tienen hasta un número, un 800, que puede llamar la persona confidencialmente o un familiar e informar lo que está pasando y entrevistarse con un trabajador social que esté en turno. Exacto. ¿Sabes qué, Anissa? El tiempo es la premia, pero no quiero despedir el segmento sin preguntarte sobre tu libro. Ah, viento en popa. Ahora voy para Panamá, a la Feria Internacional del Libro, a presentar. Voy a tener una presentación allá de mi bebé, Una Transformación al Amor, que es el título de mi libro. Y voy a estar del 17 al 23 de agosto, si Dios lo permite. Y las personas que quieran conseguirte, que quieran hacerte más preguntas sobre este tema, ¿dónde pueden conseguirte? Pueden conseguirme al 787-326-2259 o a través de www.bienestarmentalpr.com. Qué bueno, gracias, Anissa, por compartir con nosotros esa información valiosa. Ustedes, mis amigos, no cambien su televisor, quédense ahí pegaditos a joyas valiosas, que luego de la pausa estaremos compartiendo con nuestro colaborador, el doctor David Vázquez. No te vayas, que regresamos en breve. ¡Gracias!